¡Gracias! 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 Ha sido un placerazo estar con vosotros esta noche. ¡Con esto nos vamos! ¡Gracias! ¡Andresa y Violín! ¿Quién viene por ahí? ¡Están y Daniela Laguizarra! ¡Gracias! Al bajo, Alberto Apari... ¡Frankie Jones a la trompeta! ¡El arte de José Olea Vicarra! ¡Nuestra viva Marina Dries! ¡Y el más gracioso esta noche! ¡Capsa la batería! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Venga pa! ¡Venga pa! ¡Venga pa! ¡Venga pa! ¡Pero todos a bailar! ¡Hazle en copas! ¡O lo que tenga dentro de dedos! ¡Reta por nosotros! ¡Esta noche por ti brindaremos! ¡Hazle en copas! ¡O lo que tenga dentro de dedos! ¡Reta por nosotros! ¡Esta noche por ti brindaremos! ¡Pensarlo con las noches! ¡A ver qué me propone! ¡Vamos! 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 Y si crees lo que contemplas, otra verdad tan media, sana, descita, tan ciega. Y si crees lo que contemplas, otra verdad tan media, sana, descita, tan ciega. Y si por momentos el cubata es tu máxima cultura, yo seré el banquero de la vega en sus lagunas. Tu debilidad corporia, sensualidad militanta, saltando entre dunas y talera, sin patas a papatita. Wow, 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 quitaré de las patas a papatita. Anda en copas, o lo que tengan entre dedos, reta por nosotros, esta noche por ti brindaremos. Anda en copas, o lo que tengan entre dedos, reta por nosotros, esta noche por ti brindaremos. Peripite a tu sabrosura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!